Buenas. Hoy les hablaré de Akimiya Sayaka. Akimiya Sayakao es un personaje de Lentai Rin Kambiya Kuchudoku, ni Gebanashi. 1428 nin no seito zenin ni seksa deru reijou Sayaka. Ella es una estudiante. Biografía. Una chica guapa y tranquila. Pensamos que es una mujer col por ahí. Sin embargo, no habla bien con la gente porque no habla mucho y no es buena socializando. Le encantan los niños y solo sonríe cuando interactúa con ellos. Nunca tuvo un amigo. De hecho, Sayaka no era una niña de la casa del hombre rico, sino una niña que resultó ser entretenida por la deuda de Kata y tratada como esclava sexual. Fue utilizada como un juguete y entrenada en el mundo social secreto donde se reúnen los ricos desde muy joven. Es adicta porque recibe medicamentos en los que ha confiado durante muchos años. Historia. Seguimos la historia de Saito Yukio, un estudiante de secundaria que fantasea con Akimiya Sayaka, una chica de secundaria de buena familia. Un día, recibe un DVD, en el que descubrirá la cara oculta de Sayaka. Participa en orgías como esclava sexual. Muy pronto, el remitente de los DVD le dará una omisión. Convertir a Sayaka en la esclava sexual de toda la escuela, abusada y maltratada durante mucho tiempo por su padre, que la considera un objeto de entretenimiento, Sayaka Akimiya está a punto de sumergirse de nuevo en el infierno del sexo y las drogas cuando su padre decide dejar el entrenamiento de la joven a uno de sus compañeros que la ha estado acosando durante meses. Era una chica bonita que podrías encontrar en cualquier ciudad. La mayoría de la gente la miraría y vería a una inocente. No un chico. Un chico imaginó su rostro suplicante y glorioso y se excitó. Ni siquiera se dio cuenta de lo profundos que eran sus deseos sádicos. Comenzó a acecharla. Buscaba cualquier cosa que alimentara la fantasía de que ella era una puta sucia. Una justificación. Y entonces, llegó un solo DVD por correo. El DVD trataba de una reunión secreta en la casa de una familia adinerada, donde los adultos se adueñaban de una jovencita. La jovencita se llamaba Sayaka. El sexo era más duro que cualquier cosa que hubiera visto jamás. Varios días después, la persona que envió el DVD hizo una petición. Sé quién eres. Quiero que un aficionado con tus intereses perversos haga un entrenamiento. Le proporcionaron una droga. Era una droga que se utilizó para hacer el vídeo de la reunión. Sayaka vivía para ella. Existía para probarla. Su hambre por la droga la hizo rogar y suplicar, el deseo que marinaba su corazón sádico ahora apuntaba hacia ella. Descripción física. Cabello. Vello axilar, negro, largo, con raya a un lado, vello cúbico, liso ojos, verdes. Cuerpo. Copa E, pálida, adolescente. Ropa. Campana, uniforme de animadora, collar, cinta para el pelo, diadema que monomini, calcetines hasta la rodilla, mocasines, gancho para la nariz, uniforme escolar relación. Yukio Saitou. Un chico que se enamoró de Sayaka, ella tiene como misión completar la educación sexual de Sayaka. Él es el encargado por el padre de Sayaka. Josie, una estudiante con la que tuvo relaciones sexuales. Actor de doblaje. Ella es doblada por Tomonaga Maki. Bye, everyone. Have a good night. Okay. Bye.